Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Seguimos haciendo reacciones de una artista maravillosa llamada Joaquina. Canta espectacular, señores. Yo estoy loco con esta chica. Me dicen que esta canción que se llama Confieso, la interpretó increíblemente bien. Recuerden regalarme un like, así apoyan el canal. Recuerden también suscribirse si gustan. Y también, si ustedes desean que yo haga una reacción o siga reaccionando a ella, déjenmelo ahí abajo en los comentarios, señores. Estamos súper activos. Vamos allá, mi gente. Hola, soy Joaquina y esta fue mi presentación, el retador. Qué bonito se escucha. Allí mire tu foto en la nevera Wow De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Wow, qué interpretación más bella, qué sentimiento, qué paz transmite esta chica con esa canción. Increíble Hoy, como cada tarde Te imaginaba Bálvaro Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme como una guitarra Ok, ahora ya entiendo por qué es que esta canción es tan tan profunda, porque es una canción que tú se la puedes dedicar a una persona que perdiste. En este caso a la Augie la hace llorar muchísimo. En este caso la Augie me dijo que reaccionara a esta canción y que a ella la ha hecho llorar muchísimo porque le recuerda a su papá que murió. O sea, ya entiendo lo triste que esta canción. Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz está en la casa Y creí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe cada destina de mi ser Bálvaro, man Qué buena, qué linda canción, man Hasta los ojos se me ahogan Qué linda canción, de verdad que sí Increíble Y cómo no Serás mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me vas Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Guau, man Qué triste, qué triste Que me deja hasta sin palabras La canción Hasta un nudo en la garganta se me hizo ahora hace un ratito Qué canción más mágica Qué canción que ya la hace Guau, que un artista te haga Te haga llorar, señores Increíble Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo no está bien Para escucharme con una guitarra Sítame con tu casa de café Lloré porque tu voz no está en mi casa En la primera reacción que hice de ella Les dije que esta chica era una cantante élite Y que Perú tiene que sentirse súper orgulloso De tener una voz como esta Creo que es una artista que puede representar En cualquier país a Perú Y que tiene el nivel para llenar estadios, señores Tiene el nivel para llenar estadios Y creo que Perú debería apoyarla full De verdad que sí Reí porque me amaste con todo ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y rompe cada uno Serán mi todo Y rompe y rompe cada uno Y rompe cada uno ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué canción! Esta canción me llegó al corazón. Una canción que no me imaginé que era tan bonita. Y le confieso que es primera vez que la escucho. Y me gusta la canción bastante para ser primera vez que la escucho. Pero te hace sentir súper triste esta canción. Y vuelvo y reitero, como la Uggis perdió a su papá. Que en este caso, para la persona que no sabe, cuando yo menciono a la Uggis, es mi esposa. Perdió a su padre por el COVID. Por eso es que esta canción la hace llorar muchísimo, señores. La hace llorar súper, súper, súper. Nada, señores. Sin palabras. Esta canción, una de las mejores artistas peruanas. Y lo que tengo son par de días que la descubrí. Porque la Uggis me decía, mírala, mírala, que te va a gustar. Y me ha sorprendido muchísimo, señores. Bueno, señores. Si ustedes quieren que yo siga reaccionando a esta chica, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y también regálame un like, que es muy importante. Y comparte el video. Y si gustas, suscríbete. Así que, ya tu chau.